Bien, a ver si probé esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí, no cada tres, cada cuatro. Es como uno, sería mucho nivel. ¿Colga, cambiar una nueva así o cambiar el color cada partido? No, sería mucho nivel. ¿Colga, cambiar? ¿Colga, cambiar? ¿Colga, cambiar? ¿Colga, cambiar? Mira, cambiar? Bien, la nueva así o hija. Muy bueno. Muy bueno.